Con orgullo en sus corazones, los hinchas de la Tricolor Nacional hablan de la impecable participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo y aseguran que el equipo de Pekerman fue el mejor del torneo. Los muchachos dejaron todo en la cancha y pues se merecen el respeto y la admiración de todos los colombianos. Es un reconocimiento por el buen comportamiento y porque dieron todo para dejar el país en alto. Contrario a la buena actuación del equipo, es reprochado el trabajo del árbitro durante el encuentro Brasil-Colombia que dejó por fuera a los cafeteros del Mundial. El arbitraje es muy malo, demasiado malo. Brasil no tiene nada, además de que Brasil tiene que ganar ese campeonato porque ellos tienen un problema social muy grande, entonces tiene que cubrir ese problema social. Eso se sabía pues que iban a estar como más a favor de ellos, pero Colombia lo mejor. A pesar de la eliminación de la Selección, los colombianos están contentos y aún celebran la histórica llegada a cuartos de final y dicen con el mayor entusiasmo, gracias mi Selección.